No pienses que estoy dormido, si ves mis ojos cerrados, es que no encuentro sentido, si al abrirlo ya te he sido. No pienses que estoy dormido, si ves mis ojos cerrados, es que no encuentro sentido, si al abrirlo ya te he sido. El hijo está reenterrado, los barrotes son recuerdos, fabricar en el abismo, mi parcerá en el infierno. No pienses que estoy dormido, si al abrirlo ya te he sido. No pienses que estoy dormido, si al abrirlo ya te he sido. Mi vida ya se robó y ahora soy un ser humano. Política de a la luz, para que gire el rostro, Y yo me vea desnudar, aullando como los lobos, voy a ligar a la luz, para que gire el rostro. Y yo me vea desnudar, aullando como los lobos, aullando como los lobos, aullando como los lobos. Aullando como los lobos, aullando como los lobos.